Muy buenas siberians, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy os traigo un nuevo modo de juego, probablemente el modo de juego más barato que habéis visto en vuestra vida, el juego de las tierras básicas. Un juego en el que tu mazo consiste de tierras básicas. Vamos, más barato jugar a Magic, imposible, no vais a ver una como esta en la vida. Hoy os voy a explicar cómo funciona este juego de The Basic Land Game o el juego de las tierras básicas y os voy a dejar también con una partida mejor de tres que hemos estado grabando mi amigo Dani y yo. Además os dejaré el audio original de la partida porque al ser un enfoque más juego de mesa de Magic, yo creo que es divertido escuchar las reacciones y un poco los comentarios que nos vamos haciendo. Antes de empezar con la explicación de cómo se juega, yo creo que es momento para poneros un mensaje a nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Enche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas, tanto exteriores como interiores, a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Ahora sí, ¿cómo funciona este juego de las tierras básicas? Pues lo primero que va a necesitar cada jugador para participar es una baraja de 50 cartas, las cuales son 50 tierras básicas. 10 de cada tipo. 10 llanuras, 10 islas, 10 pantanos, 10 montañas y 10 bosques. Eso es todo lo que necesitas para jugar. ¿Queréis jugar 2 personas? Pues una baraja cada uno. ¿Queréis jugar 4 personas? Pues una baraja cada uno. Al final es una baraja de 50 tierras que no os cuesta nada porque seguro que tenéis 8.000 tierras básicas en casa y podéis jugar todos los jugadores que queráis. ¿Vale? O sea, al final no hay una regla específica de cuántos jugadores pueden jugar en la partida, aunque yo os recomiendo que sea uno contra uno o máximo 3-4 personas porque si no, al final se hace bastante largo y los turnos tardan mucho en llegaros y puede que os haga un poquito pesada la cosa. En fin, ¿cómo funciona el juego? Pues el juego es como una partida normal de Magic. Tenemos un mazo, en esta ocasión de 50 cartas en vez de 60, robamos 7, podemos hacer Mulligan, aunque no entiendo por qué alguien querría hacer Mulligan en este formato y el resto de la partida se va a desarrollar de forma normal. En cada uno de nuestros turnos podemos jugar una tierra y bueno, lanzar hechizos no tanto porque no llevamos hechizos. Pero ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la forma de ganar o cuál es la forma de jugar? Para ganar una partida del juego de las tierras básicas podemos cumplir dos requisitos. El primero es juntar una de cada en juego, es decir, si yo junto llanura, isla, pantano, montaña y bosque en la mesa, he ganado la partida. Y la otra opción es juntar 5 del mismo tipo, es decir, 5 montañas o 5 pantanos en la mesa. De esta forma también ganaría la partida. ¿Cómo hacemos para que la partida sea divertida? Porque si empiezo yo y yo juego la primera tierra y luego la segunda y luego la tercera, siempre voy a ir una tierra por delante y lo más probable es que yo gane la partida. Ahí es donde se complica un poquito la cosa y donde le da la gracia al asunto. Y es que cada una de las tierras es una carta distinta. Cada una de las tierras tiene un efecto cuando la jugamos y por tanto cada partida va a ser distinta a la anterior. Vamos a empezar hablando de la llanura. La llanura es lo que llamamos Blink. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando jugamos una llanura podemos elegir cualquiera de nuestras otras tierras y sacarla del juego y volverla a poner en juego. De primer turno jugar una llanura no tendrá ningún sentido, ¿vale? Porque no vamos a sacarle ningún uso, pero a partir de ahí las llanuras son bastante interesantes. En cuanto a la isla, la isla la vamos a llamar Country, ¿vale? La isla la jugamos y robamos una carta. Es decir, juego la isla, robo carta. Country sustituye la propia carta, como lo es la única forma que tenemos de recuperar un poquito el motor de robo de cartas, por así decirlo. ¿Qué hace el pantano? El pantano es una dures, el pantano es un descarte. Vemos la mano del rival y la tierra que nos interese se la quitamos, ¿vale? La que más falta le haga, la que más nos fastidie, la que le falta para ganar, pues le quitamos la que consideremos. La montaña es parecido, lo que pasa es que en vez de la mano lo que hacemos es ver las tierras que tiene en juego. Es como una lluvia de piedras. Vamos a destruir la tierra objetivo del oponente. Eso también es un efecto bastante bueno y que funciona mucho para hacer disrupción y que el rival no nos pueda ganar. Y por último tenemos el bosque. El bosque es un regrowth. El bosque lo que hace es que cuando entra, cogemos cualquier carta de nuestro cementerio y la ponemos en nuestra mano. De forma que también es una forma de recuperar ventaja de cartas, sobre todo cuando las hemos perdido ante descarte o rompetierras o lo que sea. Estos son los cinco efectos básicos de las cartas en el juego. Llanura, blink a una carta, es decir, sacar una tierra y volverla a poner o reiniciarla o utilizar otra vez el efecto de otra tierra, como lo queráis llamar. El azul, country, trip, robar una carta cuando la juegas. El negro, descarte, quitamos una carta de la mano del rival. El rojo, peta tierra, rompemos una tierra del rival. Y el verde, regrowth, recuperamos una carta de nuestro cementerio. Aparte de estos cinco efectos, hay uno más que es el que hace que las partidas sean más interesantes. Y es que la isla es la única tierra que tiene un segundo efecto. ¿Cuál es ese segundo efecto? Pues que si la tenemos en la mano, podemos descartarnos esa isla y otra carta, la que sea, para hacer counter a una de las tierras de nuestro oponente. Por ejemplo, si nuestro rival estamos a punto de ganar y nos va a hacer una montaña para rompernos una de las tierras, descartamos una isla con otra carta de nuestra mano y contrarrestamos esa montaña. Ojo porque el rival puede hacer lo mismo. El rival puede decir, vale, pues yo me descarto esta isla y este bosque y te hago counter a tu counter. Y si gana la guerra de counters, su tierra resolverá. Por tanto, nos destruirá lo que sea. Si nosotros ganamos la guerra de counters, es decir, si el rival hace montaña y yo descarto una isla y otra carta y no tiene forma de parar eso, la montaña se va al cementerio. Es como contrarrestar el hechizo y su tierra nunca llegará a estar en la mesa. No es que evitemos el efecto de destruir, sino que directamente la tierra no entra. Entonces es una forma también de anular o destruir las tierras del rival y evitar que llegue a cinco para podernos ganar la partida. Estos son todo lo que tenemos que saber. O sea, realmente esto es todo lo que tenemos que saber. Cinco efectos de las cinco cartas, el efecto extra, el sexto, de la isla, que es el segundo efecto que tiene, y las dos formas de ganar, que son o cinco iguales o cinco distintas, ¿vale? O sea, cinco distintas. Los cinco tipos distintos en la mesa a la vez o las cinco iguales de un mismo tipo a la mesa a la vez. Y esto es todo, realmente. O sea, así es como funciona. El resto de las cosas es una partida normal de Magi, robamos una por turno, el que empieza no roba, tenemos una mano de siete, podemos hacer mulligan si queremos, pero no entiendo por qué alguien haría mulligan en este formato, ya os lo digo. Y podemos jugar una tierra por turno. Aparte de eso, ya pues lo que os he explicado. El juego es muy divertido y da para jugar en cualquier situación, tipo estoy esperando el tren o estoy en el tren o estoy entre rondas en un torneo o estamos en el hotel y no sabemos qué hacer y estamos cansados de jugar modern. Pues este juego de verdad que da para muchos buenos ratos y para muchos ratillos divertidos con colegas que sepan jugar a Magi, obviamente, pero si no saben jugar a Magi, como es un juego con solo cinco reglas, se aprende bastante fácil y puede ser una forma de introducir a alguien en Magi, quién sabe. En fin, el caso es que ahora os voy a dejar con tres partidas que grabamos, una partida mejor de tres, que grabamos mi amigo Dani y yo. Y nada, espero que la disfrutéis. Os voy a dejar el audio original porque creo que es más gracioso porque al ser un poco más juego de mesa, da esa sensación de que ver cómo reaccionamos y cómo nos reímos y cómo nos puteamos y tal, pues es más gracioso. Así que voy a dejaros el audio original. Ya me diréis qué tal, ¿vale? Por si acaso el audio no es muy bueno o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios para que lo tengan en cuenta para próximos vídeos. Y nada, os dejo con las partidas al mejor de tres, a ver qué os parecen. Son tres, ¿no? Pues un cinco. Yo solo saco cinco. Este solo saca unos. Este, ¿no? Bueno, aquí cortar da igual, son todo tierras. Pues a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. No sé si me obligan esto, ¿eh? No, yo me lo haría quedar. ¿Por qué dirán? Vale, pues voy a empezar haciendo... Epa, esto no es. Voy a empezar haciendo isla, robo carta. Vale. Y vas. Robo. Ojalá tener todos los dibujos iguales ya de una vez para no confundirme, la verdad. ¿Sigues un poco? Pues yo voy a hacer Stone Rain a tu isla. Vas. Vale. ¿Te narices tú o qué? No. Esto es como jugar al gata. Montaña, montaña a tu montaña. Montaña a tu montaña. Montaña a tu montaña. Esa me gusta más. Eso acá. Bueno, pero estas están muy chulas, tío. Poco a poco, al final las tendré todas iguales. Montaña a tu montaña. ¡Calla, tío! ¿Ves lo que te he dicho? Que había partidas que se podían alargar. Montaña a tu montaña. ¿En serio? Rojo. Montaña a tu montaña. Venga, pero ¿qué dices, tío? Te he quieto ya. No. Pues... Mira, la risa es que con la tontería tenemos dos montañas cada uno en el cementerio. Regrowth. ¿A una montaña? No, a la isla. A la isla. Uy, eso es que tienes otra montaña. Te toca. O sea, bosque a la isla. A ver... Esto... Duras. A ver qué tienes. Puff. Puff. Pero si tienes la mano petada, ¿cómo puedes tener esta... Por eso digo puff, porque he robado mucho. Tengo dos llanuras, dos pantanos... Perdón, tres llanuras, dos islas, dos pantanos y un bosque. Solo te falta una montaña. Quédate ya. ¡Más! ¡Tío, qué fuerte! Pues... Llanura, blink al bosque. Recupero la montaña. Vale. O menos mal que no tienes fastball. A ver si tienes fastball se acaba el turno uno. Ya, ya, ya. Vale. Duras. Esaico, ¿no? Quítate la montaña. No, no, no. Si no tienes más de una montaña... Ah, bueno, claro, que tienes force of will. Force of will. Me quito una llanura... Entonces, el pantano no entra. El pantano no entra. Vale, muy bien. Vale. Y me tocan. Sí. Pues... Que yo no sé cómo lo haces, pero siempre tienes muchas más cartas que yo. Duras. Pantanito. ¿Duras a mí? Sí. No, al gato. Vale. Pues de un pantano, una llanura... Yo te quiero quitar la montaña. Jajaja. Fuera. No quiero que rompas ya nada más. No, no. Si no tengo... No tengo... ¿Y cuántas islas tenías? Dos. Dos, vale. Tengo dos. El problema de los dibujos es este. Pasa como con el Drain. O como ha pasado... Ya, ya, ya. O sea, la idea es tenerlas todas iguales, pero... Ya, ya. De momento todavía no. Bueno, ¿voy? Sí. Al menos he intentado que no haya muchos dibujos distintos. Sí, 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 sí. ¿Robo? Eh, sí. Vale, vale. Tengo permiso. Más. Montaña a tu isla. ¿Montaña a mi isla? Sí. ¿No prefieres a la montaña? No. ¿Seguro? Sí. ¿Islas tengo más? Da igual. Vale. Te toca. Así no las puedes tener en la mano. Vale, vale, vale. A mi montaña. Fou. Claro. Y esto es Fou a tu Fou. Fou. Y te quedan tres, ¿no? Sí. Pues Fou otra vez. Qué pesado, eh. ¿Tienes otra? Sí. Hostia, no tenías tanta cuando te he visto a la mano. Claro. Es que he robado otra. Vale. Eh, a la montaña, ¿no? Que rompes. A la montaña. No. Esto ya es muy testio. Mira el cementerio del otro. Mira, jugando esto. Un bosque. Montañas. Me ha parecido que hay alguna que está del revés y me he puesto nervioso. No, no, no. Están todas del revés, ¿vale? Están todas del revés, ¿vale? No, a ver. Están todas del revés, sí. Claro, yo las he visto así. Para mí están todas del revés. Vale, vale. Pero porque no les he dado la vuelta. Es que no me acuerdo de lo que tenías, tío. Para esto viene bien el Magic Arena. Y pantanos sí que tenías en la mano. Solo te falta la isla ya. Nada, montaña. Fuera. Vale. No, sí, sí. Vale, sí. ¿Ves? Esto es lo que me frustra. Tú tienes tres cartas y tres tierras en la mesa y yo solo tengo una. Roba. Vale. Te toca. Voy a cambiarla por esta, ¿vale? Vale, sí. Muy bien. ¿Veis? Me está haciendo tramas. No me ha salido ningún bosque que sea de estos, tío. Me gustaría juntarlas todas iguales. Vale. ¿Vas? ¿Vas? ¿Y qué te queda? El bosque, ¿no? Sí. A ti te queda la montaña. Sí. Y ganas. Sí. Y ganas, además. Pero, por lo que sea, no me ha salido. Así que... Espera, ¿no? Me he equivocado. ¿No te quiero esperar un blink? Pantano. Pantano. ¿Ves? Es que rayan. A ver, es que blink al pantano también era... Eres una muy mala persona. ¿Tienes el bosque? ¿Tienes el bosque? Venga. Fuera el bosque. Lo tenías. Fuera el bosque. Venga. ¿Te la juegas a que roben ahora un bosque? Róbalo. Pues no. Pues no. Llanura, ¿a qué? A la montaña. A la montaña. A la montaña. A la montaña. Isla, a la llanura. Vas. Vamos, montaña. Y encima es bonita. No, me falta el bosque, tío. Me falta el bosque. No se puede arreglar eso. No, no me ha salido ninguno, tío. Me falta el bosque para que sean todos iguales, pero... Eres muy mala persona, que lo sepas. Este juego es increíble. Este juego es una mierda. No sé cómo lo haces, pero siempre tienes más cartas que yo. Porque robo. ¿Pero por qué robas? ¿Pero qué robas? ¿Con las islas? Da igual. Si te las estoy rompiendo las islas. Pero tú has estado todo el rato. Montaña, 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 montaña. Y mientras yo hacía robo. No sé qué. Recupero. Eso me da bien. Eso me da bien. Eso me da bien. Soy un mal jugador de cinco tierras. La leyenda de las cinco tierras. The Passing Land Game. The Passing Land Game. Es que es un juego que suena como una lata de vacía. Plim, 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 plim. Y otra, ¿no? Sí, sí. Por favor, venga. Si me haces 3-0, tengo que pasar por debajo de la mesa. Pero sin tocar. ¿Cómo le cortas? Ahora te voy a cortar. No, no, cortas. Claro, claro. A ver si así me da suerte. Bueno, que sepas qué hago yo. Sabes tú, sabes tú. Claro, es que encima tenías ventaja de cartas y habías salido tú. Uf, qué amenaza. A verla. Son todo tierras, tío. Muy bien. Pégate un fogo. Pues te vas a reír. Pero, ¿cómo puedes...? Que robas 7, claro. Es que yo había robado 5. ¿Cómo había robado 5? En la partida de antes había robado... Pero, ¿por qué? Porque soy manco. Pero, ¿cuándo has jugado a tu magic robando 5 cartas? Pero esto es magic. Bueno, no pasa nada. Espera, que roba 2 más. Da igual. Pero la otra la tenía perdida. Es castigo divino. O sea, por... Hombre, ahora nunca lo sabremos. Pues está bien. Es más divertido así. Venga, pues... Isla... ¿En serio? Isla... Ah, vale, vale. Bosque, bosque... Pantano, ya no la montaña. Tengo de todas. Tienes de todas. Quítate la montaña. Es que, a ver, la realidad es que si te hago foo, pierdo 2 cartas. Claro. Ahora mismo de igual. O sea, foo al dure no tiene mucho sentido. Vale, vale. Pues voy yo... Claro, por eso decía Yoyo. Pero, ¿cómo ha puesto 3 más cartas? Bosque, recupero la montaña. ¿En serio? Tú has... ¿De verdad? Robo. Además, ahora me ha salido el bosque bonito. Ya. Quítate la montaña. Y si tienes otro, me la enseña. No. O sea, quítate la montaña. Lo mismo de antes, no. Lo mismo de antes, no. Porque he robado un bosque. Vale, vale, vale. No, una llanura. Tenía dos bosques. Si da igual. O sea, realmente es retrasar el... Yo creo que... Inevitable. Sí. Isla robo. Sí, sí, sí. Claro. Vas. Ahí no puedo tapar. Ahora, si haces el tercer pantano ya se va a ver demasiado claro que tu plan es juntar cinco pantanos. Sí. Seguro, ¿eh? Sí, dígame. Es que lo que quisiera jugar no lo tengo. ¿En serio? Sí. Mira, pues te vas a reír pero te voy a hacer foe al pantano. Me parece muy bien. Porque no quiero que juntes tres. Estarías muy cerca de los cinco. Pues sí, vamos. Vas. Sí, claro. Si me has pegado un foe. Eh... Te puedo esperar otro... Bueno, te puedo esperar un blink. No, voy a hacer... Sí, voy a hacer llanura al bosque y con el bosque voy a recuperar la isla. Vale. Vas. ¿La isla? Sí. ¿Has robado una montaña? No, pero ahora te hago el cerrojo de fuego todos los turnos. Claro, claro, claro. Ya, ya. Lo estoy viendo. Lo veo, lo veo. Lo veo. Mmm... Montaña. ¿A qué? A tu bosque. Joder. A ver que me ha salido lo bonito. Si tienes otro bosque en la mano, te permito que tires el malo al cementerio. La información es gratuita. Gracias, Fou. Vale. Pues nada. Dice, pero ¿cuánto has jugado a Magic? Robando cinco cámaras. Eh... ¿Pantanito? El único feo que me ha salido. Sí, sí. Es feo, sí. Bueno, pero yo recuerdo conversaciones tuya. Hostia, la de Epilexión es súper chula. A ver, sí. No es feo. Pero es que no es de estos y yo quiero que sean todos como estos. Ya, ya, ya. A ver, ya, ya, ya. Pues... A ver, hay que estudiar más, eh. A ver esa manita. Ay, que me quieres que te la enseñe. A la mano, eh. Tres bosques. Vale. Una montaña. Un plane. Y una isla. Pues... Eso fuera. Y mira. Bueno. Y una si. Claro. Que yo diré. Pues... ¿Lo robó? No, no, no he robado. ¿Tienes en contra de robar cartas? No. Tengo en contra de que o robo una montaña o ya me la juego a eso. Bueno, tienes la foo también. Ya, pero... pues ríete ríete que tengo otro aquí como robe uno estoy más cerca de sí sí tú regrado sí pero si te robas una montaña ganas y esto es así ahora yo me robé la isla robo sí he tirado mucho a oprimirte los primeros turnos ya no estoy arrepintiendo yo quiero yo quiero más pantanos no 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 vamos a hacer un favor a la humanidad y vamos a matar ese pantano feo pero tiene que ser cinco tierras iguales del mismo dibujo porque es ponerse muy exquisito montaña a tu montaña claro y vas sí sí con la tontería ojo es que hay tres montañas no es que tú no haces más que apuntarme pantanos nada pues montaña a tu montaña a romper ya ya se la puede volver a romper más una sabanita ay tío en serio la isla hoy sí bosque y ahora tienes dos islas en la mano a ver aprende a contar a no te quita una y te recupera la misma no claro entonces si yo estaba montaña yo te hago yo te hago isla para no me hagan montaña básicamente no para que no para que sino para que no me ganas pero si tienes la isla me ganas necesitas si tengo la isla de nano pero este turno no encima robando será a no si es un pantano pensaba que era una isla yo tengo dos horas esperando una isla para poderme proteger tío y no hay manera esto se tiene que jugar con las islas de revise del borde blanco para poder ser para que dé más rabia si bueno pero seguro que juegas con algún con alguien muy muy majo y muy divertido que se ponen a isla con una tierra de cada no juego me salvo de la partida en esos casos fastidia más con cero mira como fastece con cero mira tu ganas no quiero pasar por esta tu ganas la partida es que lo decida todo eh si si sobre todo porque robar y ahora se ha ocurrido si si no lo digas no lo voy a robar siete hay jarta de reír uff que malata vale esto parece el chinchón al principio de la esto te las ordenas por pagos y si 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 pantanito pantanito mira dos montañas una isla dos bosques y dos planes pues la isla no se porque nos tenis tiria dos jugadores de azul o eso que era la única que tenias puede ser si vale pues nada montaña vas te toca bling force of will force of will tira tira montaña dos planes tres bosques y una montaña pesado las montañas ay desde luego aquí juntar cinco de una yo lo veo un poco difícil pero se puede se puede se puede normalmente del pantano quizá porque es el menos relevante burned va a ponerse una forma de una forma pero en serio tío y si claro llanura blinca el pantano montaña por favor si solo tengo bosques bosque la montaña montaña elige a tu montaña muy bien eres una muy mala persona solo te faltan las islas te has descartado dos vas a tener dos en la mano en el pantano pues no, solo tengo una robo y me acabo de robar una isla no pero da igual yo tengo una isla pero no me la juego que costumbre de descartar pero y si no la tienes ya ya claro si la tengo vale pantano hagas lo que hagas voy a hacer blink a un bosque o bosque o sea que lo que tu quieras ya lo tengo que dar pero quítate el plane si porque es mas feo si va 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 bien voy? si no si si simplemente la vas espera que los tengo así y a lo mejor te mareo y te piensas que tengo vale? vos que ya no lo ibas vas empatano de la llanura de la llanura ya no son ni las islas las islas te las juegas montaña a tu montaña claro si sigue vas vas bosque vale a la isla vas a la isla a la isla a la isla llanura vale al... si al bosque vale hay que poner una isla voy vas montaña a la llanura a la llanura eh ah no se si no se vale la llanura si 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 que te quedan dos? si muy buenas montaña pues quítate una el más feo vale me quito el más feo y este lo voy a esconder aquí abajo voy te vas montaña 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 hola esta no la había visto pero esta es muy bonita también si blink ok claro el rollo está aquí al forest opa vale vas blink vale al pantano dale vas isla isla no me lo creo tío que tenía yo la isla para después si no me lo creo tío tenía yo la isla preparada para después te digo además lo pillo sin carta no va a tener la feo no si yo estaba contando digo solo tiene una no me puede contrarrestar que potra que potra muy chulo que potra pues nada gente estas han sido las tres partidas espero que os hayan gustado yo creo que han sido bastante divertidas la verdad al final me ha acabado ganando Dani el fallito este que tuvo en la primera partida de que se ha robado menos cartas de mano inicial no sé por qué motivo se le fue la olla y ahora todos diréis joder pauna que le ganas y encima es porque él estaba con menos cartas igual no lo hubieras ganado ni esa pues es probable yo que sé me pego dos palizas después también con un poquito de suerte las cosas como son en fin espero que os haya gustado este vídeo del juego de las tierras básicas espero que lo probéis y que me dejéis en los comentarios que os parece si os gusta si no si os resulta divertido si lo habéis probado si queréis proponer alguna cosita os voy a dejar con una última cosa y es que yo tenía pensado probar este juego con 60 cartas y un sexto tipo de tierra básico que son los wastes vale la carta incolora la tierra básica incolora el único motivo por el que no está digamos reconocido en el juego porque el juego al final lo trajo escura uno de los creadores de contenido patrocinados por ultimate guard y nos lo presentó a todos y yo le dije oye me gustaría jugar con 60 cartas con el tipo de tierra incoloro y que ese sea el que destruye y que la montaña sea descartas una robas dos por ejemplo y me dijo sí yo también lo pensé y es muy divertido pero las tierras básicas valen un céntimo y los wastes igual valen un euro dos euros y como la idea era que el mazo fuera gratis completamente que la gente se tenga que gastar 50 o 60 euros o 20 o 30 euros en los wastes pues igual es un poquito feo si tenéis los wastes y queréis probarlos yo creo que es divertido vale así que bueno os dejo ahí ese tip extra por si queréis probar alguna partidita más diferente con el sexto tipo de tierra y nada gente que muchísimas gracias por haber visto el vídeo que muchísimas gracias por apoyar el canal que espero que os haya gustado este nuevo modo de jugar y este tipo de vídeo y nada que cualquier cosita me la dejáis en los comentarios muchísimas gracias por todo nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo gente nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y